Esto ya está grabando. ¿Ya? Sí. ¿Cómo ha pasado? No, 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 no. Si tiene hasta la largadera del suelo sale, hasta la largadera sale. Sale, sale. Sale hasta ahí. Mueve la mesa si quieres, Juan, un poquito. Sale a poder. Pero, pero estáis empezando con... Ah, sí, sí. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer enhiro! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Juza! Déjame ir de ahí, que vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Pero es que no sale grabado. No sale grabado. No sale grabado. No sale grabado. Es que la cámara está perfecta. Venga allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!